Muchas gracias, iniciamos la patrulla nocturna de hoy aquí en la plaza central en donde la Policía Nacional se prepara para continuar con los operativos especialmente en horas de la madrugada para garantizar la seguridad de la población. Me acompaña el comisario Renan Galo. Cuéntenos, ¿para qué se preparan? Estamos preparándonos para comenzar de nuevo otra vez los operativos para garantizar la paz y la tranquilidad de las personas aquí en la CEIBA. Vamos a estar operando en diferentes sectores, vamos a distribuirnos ahorita en lo que es la zona viva, vamos a distribuirnos en varias colonias La Nueva Esperanza y otras aledañas para poder patrullar y que la gente se sienta tranquila esta noche. ¿Vamos hablando de las zonas conflictivas de la ciudad? Vamos a trasladarnos a las zonas más conflictivas con los diferentes elementos de la Policía Nacional, todas las direcciones y los amigos del ejército que nos están acompañando y de esta forma poder realizar un mejor trabajo. Entiendo de que han tenido un resultado altamente positivo en Navidad, ¿esperan repetirlo ahora durante la temporada de fin de año? Ese es el objetivo. Ya en la noche buena tuvimos la fortuna de que ninguna familia se vio enlutada al perder un familiar. Fue una noche tranquila con pequeños incidentes y eso es lo que esperamos repetir ahorita en Año Nuevo, que ninguna familia vaya a tener algo que lamentar. Y en la emergencia del Hospital Regional Atlantis, el doctor Gustavo Cali, ¿nota a conocer cómo ha estado la situación durante esta noche? No, ha estado relativamente tranquila. En estos días de Navidad, pues, baja un poco la afluencia de pacientes. Solamente viene el que realmente está con un problema de emergencia, ¿verdad? Sí, esa es menos consulta la que vemos. ¿Y niños, enfermedades respiratorias, sí han habido muchas? Siempre. Esas no paran y en esta temporada mucho más. Están los pacientes con asma, los pacientes con EPOC, que siempre en este tiempo en que cambia el clima, se ponen un poco más complicados. ¿Y con medicamentos, cómo estamos, doctor? Mire, con el surtido de medicamentos del hospital anda bien ahorita, relativamente. Hay algunas cosas que faltan, pero no son muchas. O sea, más que todo lo que se ha necesitado en este tiempo es surtido de material médico quirúrgico. Pero, afortunadamente, pues, ha habido gente que nos ha colaborado y hemos logrado salir la Navidad bien. Finalizamos así la patrulla nocturna de hoy. Gracias por su atención y una feliz mañana a todos.